En un esfuerzo presupuestal para fortalecer la operatividad de distintas áreas de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, se entregaron dos pipas para transporte de agua con una capacidad de 10.000 litros. Por instrucción del titular de la CIPDUS, Alejandro Sánchez Gracía, el subsecretario de Infraestructura Pública, Raúl Lozano Cano, entregó a personal de la Unidad de Mejoramiento de Vialidades Urbanas las dos unidades que fueron recibidas de la Oficialía Mayor. Emilio Edgar Acosta Carrillo, titular de la unidad, expresó que desde hace más de 10 años que no recibían una pipa, lo que representa mayor posibilidad de atender diversas solicitudes que llegan a través de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales CACIM o que ingresan particulares a la misma CIPDUS para el llenado de tinacos o cisternas en temporada de estiaje o escasez en la zona metropolitana de Pachuca. También, destacó, les sirven para atender contingencias en cualquier municipio del estado, como lo fue en Tula de Allende en septiembre de 2021, ante el desbordamiento del río Tula y la necesidad de realizar limpieza de casas y espacios públicos para reacondicionar los espacios y permitir el regreso de las familias a sus hogares. Otra función de las pipas es realizar el riego de auxilio a la plantación de bulevares y algunos espacios públicos, el cual realizan con agua tratada para evitar el desperdicio de agua potable. Esta entrega es un beneficio que nos permitirá cubrir con mayor eficacia las necesidades de la población y nos facilita el trabajo para hacer cumplir nuestro trabajo. Concluyó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día